Entonces, Marción consignaba lo que era una forma abreviada del Evangelio de Luca, 10 epístolas de Pablo, él dejaba fuera las pastorales. Es posible que más que cualquier otra cosa fuera este acto de un hereje, lo que obligó a la iglesia ortodoxa a comenzar a responder formalmente a la pregunta ¿Qué libros forman parte del Nuevo Testamento? Marción rechazaba muchos escritos del Nuevo Testamento, como también rechazaba a los apóstoles, a muchos apóstoles. La Escritura de Pedro, los escritos del apóstol Juan también, rechazaba el Evangelio, rechazaba el Antiguo Testamento en su totalidad, manipuló cartas de Pablo también, rechazó otras. Entonces, Marción, lo que se hizo con él fue que se engendró lo que fue una polémica con respecto a qué libros fueron inspirados, qué libros son autorizados para la iglesia y cuáles no. Y lo primero, la primera respuesta a eso, la tenemos en el año 170 después de Cristo, siglo II, no 313, ni 345, ni 393, en el Concilio de Hipona, que yo sé también que tuvo mucha validez, y Dios bendiga al Concilio de Hipona también, pero lo que le quiero fundamentarme es en el siglo II, como he venido diciendo. La primera respuesta significativa de la iglesia ortodoxa se refleja en el fragmento Muratori, a veces llamado el Canon Muratori, que fue en el año 170 después de Cristo, porque se numeran tanto los libros del Nuevo Testamento, que deben aceptarse como autoritarios, como otros textos que deben excluirse, y este documento refleja, muy probablemente, una respuesta formal a Marción. Para ampliarle un poquito sobre el Canon Muratori, para que ustedes lo entiendan, y luego vamos a leer el fragmento completo del Canon Muratori, para que ustedes vean, este es uno de los documentos, al igual que el Concilio de Yarnia, que yo le hablé, el Canon Muratori, personalmente, tiene que ser uno de los dos documentos más importantes en cuanto al Canon del Nuevo Testamento, y para la demostración de que ya los libros del Nuevo Testamento, tanto en el siglo I como en el siglo II, ya eran reconocidos, y lo que se hizo posteriormente, fue simplemente, aceptar esa inspiración ya, de los libros del Nuevo Testamento, no decir, este se ha inspirado y este no, sino ya reconocerlo formalmente, en todo cuando la iglesia se formalizó. Entonces, por ejemplo, es un códice, por ejemplo, que fue copiado en el siglo VII y en el siglo VIII, en el monasterio de Bobbio, en Lombardía, pero posteriormente guardado en la librería cambrosiana en Milán. Fue publicado en 1740, no se confundan, el Canon Muratori se hizo en el 170, pero luego revivieron copias, por ejemplo, del siglo VII, del siglo VIII, y luego se publicó ya para el público en general en 1740. Ya lo sacaron de la librería y lo pusieron públicamente para todo. El que lo hizo fue Lodovico Antonio Muratori, y de él es que se deriva el nombre Canon Muratori. No fue que él hizo el Canon, sino que él publicó el Canon que ya se había encontrado, que fue un teólogo, un eminente teólogo en sus días. La fecha en la que se realizó formalmente esta lista, aunque ha generado controversia, por ejemplo, hay casi una unanimidad de que fue en el siglo II, porque responde a cosas de Marción directamente, y por eso se cree que fue en ese periodo de discusión con Marción que se hizo el Canon Muratori. El texto, por ejemplo, está en latín, aunque lamentablemente ha sufrido algunos daños, no está completo, está en trozo, no aparece todo el escrito como tal, sino que tiene partes de que fueron lamentablemente el tiempo, el desgaste y demás. Añádele a eso también de que los copistas cometieron algunos errores e entorpecieron también el fragmento, pero lo que sobrevivió para nosotros hoy en día tiene gran valor para nosotros. Muchos teólogos obtienen que detrás de las palabras en latín hay un texto griego original que se ha perdido por completo. Por lo general, sin embargo, parece más probable que su idioma original fuese en latín y que la lista fuera del mismo tiempo en que la iglesia de la iglesia de Roma que había sido de habla griega desde que se fundó en el primer siglo y que comenzó a ser bilingüe cuando comenzó a traer lo que es el idioma latín. Me explico. Cuando hablo de la iglesia de Roma no estoy hablando de la iglesia católica romana. Estoy hablando de la iglesia que aparece en Hechos 2 donde romanos se convierten, que dice romanos aquí residentes, que fueron judíos de Roma que fueron a celebrar el Pentecostés se convierten y luego fundan la iglesia en Roma. No estoy hablando de la iglesia católica. Para que se entienda, por favor. Y voy a tener que aclarar muchas cosas también aquí algunos términos que aparecen que si lo tomamos como hoy en día hacemos lo que es un anacronismo semántico. Es decir, darle el significado de hoy a una palabra antigua que no quería decir necesariamente eso. Ojo que es lo que hacemos también con la Biblia nosotros muchísimas veces para justificar cosas que no son. Pero así es el pecado y así es el hombre. El documento tiene mucho valor como lista del Nuevo Testamento reconocido como autoritarios en la iglesia de Roma en aquel tiempo. Además de nombrar los libros hace una serie de observaciones acerca de ello reflejando la opinión contemporánea de algunos esclesiásticos. El manuscrito está mutilado como yo lo había dicho, por ejemplo hay partes que están que tienen que están por mitad pero se puede leer de la siguiente manera. Dice el canon muratorio del año 170 después de Cristo siglo II como respuesta a Marción dice y le voy a ir explicando alguna cosa que dice aquí. El tercer libro es el de Lucas. Arriba él comienza hablando de Marcos pero como le dije como está entrecortado no quise como forzar mucho la lectura pero está como quiera está en el documento para que usted lo copie. Usted lo puede tener ahí. Use esto siempre que usted quiera defender el canon del Nuevo Testamento. El tercer libro es el Evangelio de Lucas. Después de la ascensión de Cristo este Lucas médico a quien Pablo había llevado consigo como experto en leyes escribió el relato en su propio nombre de acuerdo con la opinión de Pablo él mismo no obstante nunca vio al Señor en carne y por tanto en la medida en que pudo investigar en el curso de los acontecimientos comenzó a hablar desde el nacimiento de Juan. El cuarto Evangelio es de Juan uno de sus discípulos. Cuando sus compañeros discípulos y obispos le rogaron Juan dijo ayunad conmigo tres días a partir de hoy y cada uno de nosotros refiera a los demás lo que fue revelado. Esa misma noche se le reveló a Andrés uno de los apóstoles que Juan en su propio nombre debía escribirlo todo y ellos darían su conformidad. Por tanto aunque parezca que se enseñan diferentes comienzos en los diversos evangelios no es diferente la fe de los fieles puesto que todos ellos se han declarado todos por un mismo espíritu principal concerniente a su nacimiento pasión y resurrección su permanencia con sus discípulos y su doble venida la primera en humildad como fue rechazado queja tuvo lugar la segunda gloriosa con regia potestad en su regreso. Ojo también puede usar este documento para discutir con algunos judíos ortodosos que todavía están esperando la primera venida del Mesías porque iba a traer paz pero el conocimiento judío de aquel tiempo tanto de las iglesias como de los judíos mesiánicos como tal era de que Cristo iba a venir en dos etapas primera venida muere por los pecados segunda venida viene ya a gobernar en el reino que yo entiendo que es el reino milenial pero si aquí hay algún amilenialista pues para cuando demos escatología podemos tratar ese tema el documento sigue diciendo no tiene nada de extraño pues que Juan afirme tan frecuentemente cada una de sus cartas escuche repito cada cosa en sus cartas diciendo lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos estas cosas os escribimos porque de esta forma afirma no solo ser testigo visual y auditivo sino también escritor de los maravillosos hechos acerca de nuestro Señor los hechos de todos los apóstoles han sido escritos en un único libro dirigidas al excelentísimo teófilo Lucas incluye ojo la razón por la cual ahí el documento dice de todos los apóstoles y no dice los hechos de los apóstoles como lo tenemos nosotros hoy en día era porque Marción lo que hacía era que rechazaba a todos los apóstoles excepto a Pablo y entonces este autor exagera un poco y pone los hechos de todos los apóstoles pero es cierto que en verdad hechos de los apóstoles solamente habla los primeros trece capítulos de Pedro y luego de ahí predominantemente Pablo aunque también recordemos que Lucas y hechos era un solo libro entonces como habla de los apóstoles y luego ya se enfoca en dos puede ser también que se deba a eso a que como era un solo manuscrito era un solo libro pero demasiado largo razón por la cual se dividió en dos y se puso hechos de los apóstoles y a otro lado Lucas es probable que él también esté haciendo referencia a eso y algo está aclarando porque no quiero dogmatizar ni habla mentira tengo que decirle las cosas como son dice dirigidas al excelentísimo teófilo Lucas incluye una por una las cosas que fueron hechas en su presencia como muestra claramente omitiendo la muerte de Pedro y también el viaje de Pablo cuando se puso en camino dejando la ciudad para ir a España cuando las cartas de Pablo ellas mismas muestran que aquello que desean entender desde y donde y con qué motivo fueron enviadas en primer lugar escribió a los corintos prohibiendo la sisma y la cerejía después a los gálatas prohibiendo la circuncisión a los romanos les escribió una carta acerca del orden de la escritura e insistiendo en que Cristo era su tema principal no necesitamos discutir acerca de cada una de ellas y al nombrarles escribe nominalmente a siete iglesias en el siguiente orden en primer lugar a los corintos en segundo lugar a Efesios en tercer lugar a Filipenses en cuarto lugar a Colosenses en quinto lugar a los gálatas en sexto lugar a los tesalonicenses séptimo lugar a los romanos aunque el mensaje se repite en Corintos en tercer salonicense porque le escribió dos cartas a eso es a lo que se refiere a quienes escribe dos veces para su corrección no obstante se reconoce una iglesia difundida por todo el orbe de la tierra porque Juan también cuando escribe a siete iglesias en el apocalipsis habla para todas más aún Pablo escribe una carta a Filemón a Tito dos a Timoteo con amor y afecto pero no tenían no son tenidas por sagradas sirviendo de la iglesia escucha sirviendo al honor de la iglesia católica y a la ordenación de las disciplinas eclesiásticas hago un paréntesis aquí cuando él dice iglesia católica no se está refiriendo a la iglesia católica de hoy en día la palabra católica es universal por eso las epístolas de Pablo las que son a Timoteo las dos epístolas de Pedro también y la de Judas y la de Santiago se le llaman epístolas católicas no porque fueron autorizadas por la iglesia católico en el sentido de hoy sino porque la palabra católico es una palabra que lo que quiere decir es universal es decir que son calda que no tenían un destinatario de una iglesia en específico sino que eran para ser leídas en todas las iglesias por eso se reconocen como católica no está hablando de las otras porque entonces sería también sería un un anacronismo porque entonces Pablo escribió antes de que la iglesia católica se fundara y como es posible esto se lo aclaro se dice que hay otra carta en nombre de Pablo a los laodicenses y otra a los alejandrinos ambas falsificadas de acuerdo a la herejía de Mansión recuerdan que yo le dije que Pablo había que Mansión había metido la mano ¿verdad? él manipuló esas cartas o no manipuló escribió esas cartas y la puso como de Pablo para él entonces introducir las herejías que él quería porque él quería desarraigar por ejemplo la escritura del antiguo testamento como inspirada y como libro que debían de ser usado para nosotros hoy en día y muchas otras no pueden ser aceptadas por la iglesia católica o sea la iglesia universal de toda parte puesto que no conviene mezclar la mezclar la hiel con la miel ya termino con este último párrafo que sé que largo pero vayan agarrando todos los libros que se mencionan pero la carta de Judas las dos que llevan el nombre de Juan recuerden que arriba mencionó el versículo 1 del capítulo 1 de la primera carta de Juan aquí menciona dos más de Juan quiere decir que mencionan las tres cartas para que lo vayan entendiendo son aceptadas en la iglesia católica o sea universal porque no fueron un destinatario específico así como sabiduría sabiduría de Salomón un libro apócrifo le explico eso ahora no se preocupen escrita por amigos de Salomón en honor del mismo el apocalipsis de Juan también lo aceptamos así como el de Pedro no se preocupen tratamos ese tema algunos de los nuestros no permiten leer en la iglesia el apocalipsis de Pedro pero el pastor de Hermas pero el pastor fue escrito por Hermas en la ciudad de Roma muy recientemente en nuestro tiempo cuando su hermano Pío ocupaba el sillón de obispo en la iglesia de la ciudad de Roma y por tanto conviene leerlo pero no puede hacerse públicamente al pueblo en la iglesia ni incluirlo entre los profetas puesto que su número está completo escucharon ni incluirlos entre los profetas puesto que su número está completo ni entre los apóstoles por haber terminado ya su tiempo no hay apóstoles hoy en día no hubo sucesión apostólica luego de que el último apóstol murió si alguien merecía ese llamado apóstol eran los padres de la iglesia que fueron discípulos muchos de ellos y no lo fueron y hoy Juan de los palotes engañadores vividores de la fe que tienen que arrepentirse se quieren atribuir el título de apóstol y lo que estaban con los apóstoles no se llamaron apóstol ironías de la vida que nunca entendré y que ya en el siglo segundo se aceptaba que no había más apóstoles literalmente dice pero no aceptamos ninguno de los escritos de arcineo valentino o milciades esto lo rechazamos junto con basílides el fundador asiático de los catafrigios es decir eran otros herejes los cuales se escribían y mandaban cartas para confundir la iglesia aquí hay varias cosas por ejemplo que nosotros tenemos que resaltar en primer lugar se mencionan 23 de los 27 libros del nuevo testamento se menciona Mateo y Lucas le dije que Marcos perdón se menciona a Mateo y Marcos que están implícitos en el texto puesto que a Lucas él le llama el tercero y a Juan él le llama el cuarto es evidente de que si hay un tercero y un cuarto hay un segundo y un primero esos segundo y primero nosotros entendemos que son Mateo y Marcos aunque como le expliqué el manuscrito no está bien como nosotros quisiésemos está roto está fragmentado como muchos otros libros del nuevo testamento también lo están y hay que hacer una reconstrucción hay que hay que ver pero yo me aferro al punto de que si hay un tercero y un cuarto hay un segundo y un primero eso eso creo que está más que claro y le dije que Marcos hace una pequeña mención de Marcos en la primera parte donde comencé el escrito aunque está deteriorado y no se lee tan bien la carta de Juan también está implícita por ejemplo en el hecho de que de que dice lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros propios ojos que eso es el capítulo 1 de la primera carta de la primera carta de Juan también por ejemplo el cuarto evangelio que es el de Juan los hechos de todos los apóstoles que le expliqué porque dice de todos los apóstoles Gálata primera y segunda Corinto primera carta a los tesalonicenses romanos efesios filipense colosense apocalipsis filemón tito segunda y primera a timoteo judas la primera y segunda de Juan ¿cuáles libros faltan? aquí vamos a tratar con esto por un lado tenemos grandes ausencias en el documento como hebreos la carta de Santiago primera y la carta y segunda carta de Pedro realmente primera carta de Pedro no sé por qué no aparece porque fue reconocer la carta de Pedro nunca tuvo problema la primera la segunda sí porque la segunda en lugar de Pedro fue que dice Simón Pedro apóstol de Jesucristo realmente en el original no aparece así en el original dice Simeón Pedro entonces eso llevó a un a una enorme discusión de si era otro autor que no era Pedro ¿cómo se resolvió esto? Simeón y Simón se utilizan de forma intercambiable indistinta en aquel tiempo Felipe dame evidencia de eso porque tú a veces inventas mucho y hablas cosas sin saber y tú quieres justificar la Biblia por todos lados primer libro de los Macabeos capítulo 2 creo que versículo 2 y primer libro de los Macabeos capítulo 2 versículo 60 versículo 65 usted ve que la palabra Simón y Simeón se se intercambian fácilmente entonces a eso eso se resolvió la carta de Pedro con eso también por otro lado hay libros que se mencionan que llaman bastante la atención cuando nosotros leemos Apocalipsis de Pedro Sabiduría de Salomón y el Pastor de Hermas Felipe si tú usas el canon muratorio me están escribiendo para que invita a la clase dame 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 mandarle un momentico por ejemplo Felipe si tú utilizas el canon muratorio para tú justificar los libros del Nuevo Testamento que fueron ahí puestos en el siglo que fueron que ya en el siglo II se reconocían todos como tales ¿por qué tú no eres lo suficientemente honesto para también aceptar Apocalipsis de Pedro Sabiduría de Salomón y el Pastor de Hermas admite que la iglesia lo eliminó porque eran libros que no convenían y tenían enseñanza rara y eran libros que realmente no le convenían al cristianismo o que había alguna conspiración detrás quisieron solamente dogmatizarnos con eso bueno 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 vamos a partir vamos a partir del hecho de el Pastor de Hermas y la primera y el Apocalipsis de Pedro ¿qué pasa entonces? ¿por qué estos dos en primer lugar no fueron incluidos en la vida? lo primero es que en el caso de Hermas y de el Apóstol Pedro por ejemplo estos escritos no cumplen los requisitos de canonicidad del Nuevo Testamento porque no fueron escritos por ningún apóstol porque el Apocalipsis de Pedro no lo escribió Pedro y también el Pastor de Hermas no fue escrito por ningún apóstol ni ningún profeta Hermas se escribió en el 140 o 156 después de Cristo y el Apocalipsis de Pedro se escribió también un poco más tarde todos los apóstoles estaban muertos para esa fecha en específico todos los apóstoles entonces no pueden tener autoridad apostólica ni aprobación apostólica puesto que aunque lo haya escrito un discípulo supongamos de Pedro o un discípulo de Pablo o de otro apóstol ellos no pudieron nunca en vida validar ese escrito como Pablo se hizo con Lucas como Pedro hizo con Marcos y como los apóstoles que ya sí tenían autoridad en sí mismos porque hablaban de parte de Dios por ejemplo sí ya tenían con sus escritos y que pudieron también contra refutar las otras cartas que se enviaban para confundir a las iglesias se debía a eso pero además nosotros podemos leer que el mismo documento hace una una advertencia y te dice lo siguiente el apocalipsis de Pedro que algunos de nuestros algunos de los nuestros no permite leer en las iglesias quiere decir la atribución de que esa carta fue de Pedro todo el de que ese libro fue de Pedro todo el tiempo estuvo en discusión y como no se tenía la certeza de que lo había escrito Pedro lo que se hizo fue que se puso al margen se podía leer como va a decir el documento siguiente pero ya como algo como nosotros leemos hoy en día lo macabero que lo leemos sabemos que no es un libro inspirado pero que te habla de la apocalíptica desde el punto de vista judío entonces sigue diciendo pero el pastor de Hermas fue escrito por Hermas en la ciudad de Roma muy recientemente es decir muy recientemente halló escribir esto y si quiere decir que no fue escrito ni por un apóstol ni discípulo de apóstol que pudiera ser validado en el siglo I como los otros demás escritos del Nuevo Testamento dice en nuestros tiempos cuando su hermano Pío ocupaba el sillón de obispo en la iglesia de la ciudad de Roma por tanto conviene leerlo o sea él no te está diciendo no es obligación del diablo no lo lea no 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 conviene leerlo pero no puede hacerse públicamente al pueblo en la iglesia ni incluirlo entre los profetas puesto que su número está incompleto está completo es decir los escritos proféticos ya terminaron todo ya están canónicamente ni entre los apóstoles por haber terminado ya su tiempo no hay apóstol otra vez entonces la razón por la cual se rechazaron él mismo lo dice ahí era porque ya los profetas estaban completos y los apóstoles habían muerto y se escribieron después entonces no se podían aceptar porque no venían directamente de una fuente autorizada de Dios ¿por qué no se incluyó entonces sabiduría de Salomón? lo primero es que no fue escrito por Salomón sino por amigo de ellos ojo eso no importa porque proverbio también hay amigos de Salomón que escribieron no hay problema ¿verdad que no? el tema está en que el tema principal de esto es que no fue reconocido como canónico por los judíos en Yarnia por varias razones una se escribió fuera de fuera de de Jerusalén otra su composición fue totalmente en griego el hecho de que fue escrito por ejemplo fuera también de la de la Tierra Santa su autoría como su composición tardía después que todos los profetas ya habían escrito y después que ya el canon del antiguo testamento ya estaba completo entonces en consecuencia en consecuencia de eso es que es que es que ciertamente dice ok me estaba pareciendo algo aquí extraño que no lo entendía pero ya pero ya estamos bien excúsenme disculpenme que le interrumpa la clase que paro pendiente a todo porque quiero ver si me escuchan si me ven estoy mirando la computadora y todo lo demás ¿qué pasa entonces? que la sabiduría de Salomón ni fue escrita por Salomón ni fue escrita en Tierra Santa ni y tuvo una composición tardía más que todos los libros del antiguo testamento cuando ya el canon había cerrado y solamente aparece en la septuaginta ¿por qué? porque ustedes saben que la septuaginta no se hizo no se hizo con el con el deseo de de tener un canon del antiguo testamento formalizado para los judíos sino era simplemente para añadirlo en la biblioteca de Alejandría y lo que hicieron fue que siendo libros judíos que habían en su tiempo lo lo pasaron todito al al griego para añadirlo en la biblioteca y ahí se quedaron esos esos libros pero los judíos como tal nunca lo aceptaron por lo menos los que estaban dentro de Jerusalén nunca lo aceptaron